Bienvenidos a toda la información de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Temporada 2024. Tras la jornada disputada este 26 de octubre, los tiburones de la Guaira se mantienen sólidos en el primer lugar y consiguen blanqueada importante. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. El partido entre Leones del Caracas y Caribe de Anzategui fue suspendido por lluvia. Los Bravos de Margarita le ganaron 10 carreras por 5 a los Tigres de Aragua. Melvia Costa es el pitcher ganador, Carlos Viera el perdedor. Bravos de Margarita 10 carreras, 14 imparables, un error. Tigres de Aragua 5 carreras, 9 imparables, 2 errores. Victoria de Cardenales 16 carreras por 4 sobre Navegantes del Magallanes. Jesús Valles es el pitcher ganador, Joan Derméndez el perdedor. Cardenales del Ara 16 carreras, 16 imparables, 3 errores. Navegantes del Magallanes 4 carreras, 13 imparables, un error. Y victoria para Tiburones de la Guaira 10 carreras por 0 sobre Águilas. Ricardo Pinto es el pitcher ganador, Porfirio López el perdedor. Águilas del Zulia 0 carreras, 4 imparables, un error. Tiburones de la Guaira 10 carreras, 13 imparables, 2 errores. Tras estos resultados, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. En la primera posición, Tiburones de la Guaira, 13 jugados, 9 ganados, 4 perdidos, para un averaje de 6,92. En el segundo lugar, a juego y medio, se encuentra el equipo Tigres de Aragua, 7 ganados, 5 perdidos. Navegantes del Magallanes, 7 ganados, 6 perdidos, a 2 juegos de diferencia. Caribes de Anzategui está con 6 ganados, 6 perdidos, a 2 juegos y medio. Cardenales del Ara tiene 6 ganados, 7 perdidos. Leones del Caracas y Bravos de Margarita están con 5 ganados, 7 perdidos. Y Águilas del Zulia tiene 5 ganados, 8 perdidos. En el último lugar, a 4 juegos de diferencia. La programación que se viene en la Liga Venezolana de Béisbol para este domingo 27 de octubre, incluye los siguientes encuentros. Leones del Caracas estará jugando ante Caribes de Anzategui. Los lanzadores por Leones será Ronnie William, mientras que por Caribe será Gabriel Aguilera. Águilas del Zulia estará enfrentando a Cardenales de Lara. Alberto Guerrero lanzará por Águilas, Brian Pérez por Cardenales. Navegantes del Magallanes se enfrentará a Tigres de Aragua. Derek Wex lanzará por Navegantes. Jake Thompson lanzará por Tigres de Aragua. Bravos de Margarita se enfrentará a Tiburones de la Guaira. Bravos no ha anunciado el lanzador, mientras que Luis Romero estará lanzando por el equipo Tiburones de la Guaira. Gracias a todos los que interactuaron con nosotros en nuestro último video. Te invitamos a que nos contestes si crees que el equipo de Tiburones de la Guaira repetirá título esta temporada 2024 ante las buenas actuaciones que viene realizando al comienzo de temporada. Giovanni Rondón Freites nos dice que Tigres será campeones. Carlos Eugenio Briseño Mejía, el equipo de él es los Tiburones de la Guaira. Javier Castro, Javi Castro, desde Caracas, Venezuela, siempre apoyando a los Leones. Rosana Chiquito, los gloriosos Leones del Caracas serán los campeones. Ale Silgado, es muy importante que siempre se mencione a los lanzadores. Ana Fernández, es caraquista 100%. El profesor César Córdoba, que apoya a los Tigres de Aragua. Luis Andrade, fanático de los navegantes del Magallanes. Domingo Hernández, Hernández, saludos, bendiciones para todos desde Caracas. Luis Carlos Mendoza, es de los emblemáticos Tiburones de la Guaira. Y Alejandro Bermúdez, que apoya también a Tiburones de la Guaira. Gracias a todos por su comentario, gracias por su like, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinoano les informó Jonathan Seña y recuerda, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2024-2025, te mantendremos informado.